El proyecto que estamos embarcados nosotros actualmente implica la participación del Hospital de Pediatría Garrahan, con los cuales nosotros tenemos una histórica colaboración. Este proyecto que está orientado a oncología pediátrica requiere de material de pacientes pediátricos y el Hospital Garrahan es el hospital de referencia nacional, recibe un tercio de todos los tumores y todos los pacientes oncológicos pediátricos del país, con lo cual es una referencia fundamental. Y además en el proyecto se suma el IBIME con el doctor Norberto Swirner y la Universidad de San Martín con el doctor Fernando Bolón. Este proyecto es grande, es un proyecto que participan cuatro instituciones y el Laboratorio Glaxo, nosotros estamos metidos en ese proyecto grande, multistitucional. Gracias. 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 Gracias.